Subtitulado por Jnkoil 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 Suscríbete lo voy a explicar. Primero, éramos dos menores. Éramos Che Gallo hace como cinco años. Hicimos nuestra primera canción. Estábamos Fiebrudo. Hicimos una canción y fue de jodas. Y después como que lo extrañábamos y lo empezamos hace otra vez. Y ahorita sí, cuando sí nos queremos poner serio. Entonces, cuando Nego llegó de Venezuela, sabíamos que él quería meterle a la música y le dijimos, verga, mira, vamos a escribir algo. Nos pusimos a escribir algo y salió algo cool. Y nada, ahorita estamos empezando el grupo de los menores. Ahora somos tres. El Che, el Cow, el Nego. Y esto es para ustedes. Bueno, básicamente los menores para nosotros. Ahorita esto, este proyecto comenzó a ser 11 años y lo hemos tenido en mente ya un buen rato y esperemos ir lejos con esto, gracias a Diosito. Aquí con Big Bowe y Nego. Vamos a sacar unos temas universales, papá. Te lo estoy diciendo. Con la ayuda de Rodri y Ricky. Vamos a ir lejos. Te he cagado. Sí, m*****, te he cagado. Por eso no permito que decidan por mí. Papi, yo escribo con esa mano, mano. Estamos aquí llegando en el concierto y vamos a romper. Mira, es nuestro futuro. Vamos a romper. Estamos esperando a Nego. Ya viene llegando. Vamos a vacilar. P***. P***. ¿Es eso? ¡La tenemos, la tenemos! Fueron dos fracturas, por ese minicoñazo. Este hueso aquí se llama el radio y este hueso aquí se llama la euphoria. Y mi teléfono. Doscientos. Y mi teléfono. Es fuerte, es algo de fuerte. Está detrás de tarima. Pero es nuevo de como Picasso. Es mi regalo y te quito y deja su. Nego. El méxico está en el fútbol. ¡Ay! ¡Uuu! Vamos a hacer una reggaeta que no hay. Hay que hacer así. La discurso es que hagan. Vamos por ahí. ¿Tienes una idea? Venga acá, pasa. Por favor. Más hiera, estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Vamos a brincar, vamos a salir. Vamos a bailar una de las canciones más icónicas de mi Papありがとうございました. Son 4.500 personas, te compro. Eh, hermano, qué locura la energía de pana. Este concierto fue una locura. Ay, imagínate cantando. Está a tocar la de nosotros, Iván. Vamos.